Desde tiempos inmemoriales, la humanidad se ha planteado una pregunta que despierta una gran fascinación. ¿Qué hay más allá de lo que conocemos? ¿Qué existe más allá de los límites de nuestro universo? La respuesta es sumamente complicada. Sin embargo, el telescopio espacial James Webb ha descubierto algo masivo y fascinante en los confines del cosmos que podría revolucionar la física. ¿Qué ha encontrado exactamente el James Webb en los límites del universo? ¿Por qué los científicos están tan emocionados? Te invitamos a que nos acompañes para explorar cómo este telescopio ha descubierto algo gigantesco en los límites de lo que podemos observar. Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo y sus alrededores, suscríbete a nuestro canal Espacio Tiempo. Asegúrate de darle me gusta a este video y activar la campana de notificaciones. Albert Einstein desarrolló una teoría de la gravedad que revolucionó la de Newton y en 1916 la aplicó al universo. Esta teoría demostró que el universo no podía estar quieto y debía estar en movimiento, expandiéndose o contrayéndose. En 1929, el astrónomo Edwin Hubble observó que las galaxias se estaban alejando como resultados del Big Bang. Esta es la expansión del universo, donde la distancia entre las galaxias aumenta constantemente. La teoría de Einstein puede explicar fácilmente un universo que se extiende infinitamente o uno que se curva sobre sí mismo como la superficie de una pelota en una dimensión mayor. Algunos argumentan que el universo tiene un borde, ya que nació en el Big Bang hace 13.820 millones de años. Por lo tanto, solo podemos observar las galaxias cuya luz ha recorrido una distancia inferior a los 13.820 millones de años para llegar hasta nosotros, lo que conforma una esfera espacial concentrada en la Tierra llamada Universo Observable. En realidad, el universo tiene un diámetro de 92.000 millones de años luz y el límite del universo observable es el horizonte cósmico, similar al horizonte del mar, y sabemos que hay un número infinito de galaxias más allá de él, pero su luz aún no nos ha alcanzado. ¿Puede el telescopio espacial James Webb ver el borde del universo? El universo se divide en el observable y el inobservable, siendo el observable todo lo que podemos ver detectando radiaciones con nuestros ojos y el límite del observable está en el fondo cósmico de microondas que se produjo hace unos 13.800 millones de años. En ese momento, el universo era opaco, como una niebla densa. Algunos expertos creen que hay ondas gravitacionales y neutrinos que provienen de lugares aún más distantes, aunque esto aún no se puede comprobar debido a la falta de tecnología. Los cosmólogos sugieren que para entender mejor el universo, se debe considerar que lo que observamos es sólo una pequeña parte de una realidad más amplia. Encontrar galaxias como ADEL 2744Y1, que se encuentra en el borde más lejano del universo, puede ayudarnos a comprender mejor esta realidad. Aunque esta galaxia está tan lejos que tarda 13.000 millones de años en llegar hasta nosotros, Los científicos pueden observarla en su juventud, hace unos 650 millones de años. Los telescopios Spicer, Chandra y Hubble trabajaron juntos para descubrir esta galaxia, ya que cada uno de ellos utiliza diferentes partes del espectro electromagnético para capturar datos. Al combinar los datos de los tres telescopios, los astrónomos pueden examinar galaxias que están hasta 100 veces más lejos de lo que cualquier telescopio podría haber observado por sí solo. Los astrónomos del Instituto de Astrofísica de Canarias y la Universidad de la Laguna utilizaron el telescopio espacial Hubble para descubrir la galaxia ADEL 2744Y1 y calcular su distancia y número de estrellas utilizando el equipo de Spicer. También usaron la técnica de lente gravitacional, que es como una lupa que enfoca la luz de las galaxias lejanas a través de las galaxias más cercanas a la Tierra. La galaxia es pequeña en comparación con nuestra Vía Láctea, con una anchura de aproximadamente 2.300 años luz, pero su tasa de creación de estrellas es 10 veces mayor que la de la Vía Láctea. El corrimiento al rojo de la galaxia ABEL 2744Y1 es de 8, lo que indica que su luz ha sido empujada hacia longitudes de onda más rojas debido a la expansión del Universo. Antes de descubrir ABEL 2744Y1, la galaxia más lejana conocida, tenía un corrimiento al rojo de más de 7, pero ahora los astrónomos han encontrado algo aún más lejano, una supernova llamada DS16C2NM, identificada a través de un estudio de energía oscura. Las supernovas son explosiones increíblemente masivas que representan el último esfuerzo de una estrella antes de morir. Para entender cómo funcionan las estrellas, debemos observar su muerte. Las estrellas masivas queman cantidades enormes de material nuclear en sus núcleos, lo que genera una gran cantidad de energía. Esta energía crea una presión que impide que la estrella colapse. Cuando ves una estrella en el cielo nocturno, es porque hay un equilibrio entre dos fuerzas opuestas. Las estrellas masivas tienen una lucha constante entre la gravedad que las empuja hacia adentro y la energía liberada por la combustión nuclear que las empuja hacia afuera. Cuando la estrella se queda sin combustible, comienza a enfriarse y la presión disminuye, lo que permite que la gravedad tome el control y haga que la estrella explote en una supernova. Este proceso ocurre rápidamente, en cuestión de segundos. Cuando dos estrellas chocan, también puede producirse una supernova. La supernova de ES16C2 en M es extremadamente rara y fue descubierta en 2016 por un equipo multinacional de astrónomos. Se cree que la explosión ocurrió hace unos 10.500 millones de años y la luz ha viajado hasta nosotros durante más de tres cuartas partes de la historia del universo. Debido a la expansión del universo, la supernova está mucho más lejos que lo que parece el simple vista. El equipo de científicos involucrados en el descubrimiento de de ES16C2 en M también contó con la ayuda de tres telescopios poderosos, incluyendo el telescopio Magallanes y el observatorio Kepp, que necesitaron cinco años y más de 500 noches de observación para identificar esta supernova distante, lo que implicó un gran desafío. Sin embargo, los esfuerzos del equipo valieron la pena, ya que la gran distancia de las supernovas les permitirá estudiar y entender mejor las supernovas superluminosas y las causas detrás de estas explosiones cósmicas masivas. A través del análisis de la luz ultravioleta emitida por la SLN-SN, los científicos pueden determinar la cantidad de materia producida y la temperatura alcanzada en la explosión, lo que es crucial para comprender mejor estos eventos. Ahora, los expertos están buscando otras supernovas lejanas y es probable que se descubran nuevas en el futuro. ¿Qué crees que se encuentra más allá del límite del universo? Déjanos saber en los comentarios. Adiós.